Héctor Arturo Zuleta Díaz fue considerado por los seguidores de la música vallenata como la esperanza del folclor. Tenía 22 años y a tan corta edad, logró destacar no solo como el acordeonero que digitaba más rápido el acordeón, sino como uno de los mejores creadores de melodías en el folclor vallenato. Y aparte de eso, un excelso compositor. De su inspiración quedaron para la posteridad 45 canciones que todavía se escuchan en el tiempo presente y son cantadas por sus miles de seguidores. Pero lamentablemente su vida fue truncada cuando trágicamente fue asesinado. Luego de la muerte de este gran compositor no se hicieron esperar las especulaciones y los comentarios acerca de los responsables de acabar con la vida de este artista. De hecho, fueron muchos los señalamientos que recibieron incluso miembros de su familia acerca de este lamentable hecho. Día de los Hechos Héctor Zuleta murió trágicamente en Valledupar el domingo 8 de agosto de 1982 a causa de una serie de disparos que recibió. El hecho ocurrió en extrañas circunstancias, por lo cual existen muchas especulaciones y rumores de las posibles razones que ocasionaron su muerte. Pero cabe mencionar que a día de hoy este es un caso que judicialmente está cerrado y a pesar de que en su momento las autoridades realizaron las investigaciones pertinentes, nunca se encontraron a los culpables de este homicidio. Sin embargo, a través de los años en toda la región se han manejado diferentes hipótesis sobre los posibles culpables y las razones que tenían para cometer este delito. Pero dichas hipótesis nunca han sido comprobadas ni aprobadas por las autoridades, por lo cual no se tiene la certeza de qué fue lo que realmente ocasionó la muerte de este gran artista. Lo que sí se puede asegurar es que Héctor fue un gran acordeonista, compositor y el mejor verseador, tanto que algunos sostienen que superó a su padre Emiliano Zuleta. Por lo cual a día de hoy el mundo musical aún lamenta la muerte de este icono vallenato que perdió la vida en la cima de su éxito. Historia de vida de Héctor Zuleta Como Héctor Arturo Zuleta Díaz, bautizaron al niño que nació el 29 de septiembre de 1960. Sus padres Emiliano Zuleta Vaquero y la señora Carmen Díaz, Como buen exponente del folclor vallenato, nace entre acordeones, cantos y versos que ya su padre Emiliano Zuleta, su tío Toño Salas y sus hermanos Tomás Alfonso, Poncho, Fabio y Emilianito dominaban en el ámbito folclórico y se habían dado a conocer en toda la región con el talento que tenían cada uno. Su niñez transcurrió entre la escuela, la finca veraniega de sus padres en el Cerro Pintao y el barrio cafetal, donde nació. En su juventud fue un joven extrovertido y precoz que parecía que lo había vivido todo, pues estaba exento de malicia y se desenvolvía inocentemente en forma espontánea y natural. A pesar de pertenecer a una dinastía respetable en el folclor vallenato, Héctor Arturo Zuleta Díaz llega al estrellato por sus propios medios. Después de intervenir como cajero en el grupo de su hermano Mario, posteriormente se integra a la agrupación de Óscar Negrete y Alberto Ariño, como encargado de la tumbadora. El aprendizaje sigue en marcha y se vincula luego al grupo artístico que dirigen Miguel López y el cantante Gustavo Bula. Su insistencia por aprender el oficio de músico lo llevó a sacarle melodía a toda clase de instrumentos, pues era consciente de su capacidad. Por eso aprendió a tocar el acordeón con reconocida versatilidad y con una dinámica moderna que llevó un aire nuevo al tradicional estilo escuchado en los medios de la región. Héctor Arturo Zuleta optó por su estilo propio, fino, de digitalización ágil, gran capacidad creativa y atributos de excepción para los arreglos, sin perder en ningún momento la autenticidad folclórica que aprendió de su hermano mayor, Emiliano Alcides, a quien rindió todos los honores como su inspirador. Luego se perfeccionó al lado de consagrados cantatores e intérpretes de zones, paseos, pullas y merengues, aires representativos del folclor vallenato. Tocaba el acordeón con suficiente propiedad, componía canciones con gran calado sentimental y era un verseador invencible. Su mente recursiva producía versos con espontánea rapidez y dentro de la tradición folclórica del vallenato era considerado un auténtico parrandero. Vida personal y familiar A sus 18 años de edad conoció a Luceneida Maya Barrera, su compañera sentimental, por 3 años. Fruto de su relación quedó su único hijo, Héctor Arturo Zuleta Maya, quien nació el 9 de julio de 1981 y tan solo un año y un mes después falleció su papá. De Luceneida también se supo que algunos años después de la muerte de Héctor empezó una nueva vida en Maicao, la Guajira, donde se casó y tuvo otros 3 hijos. Hipótesis y presuntos culpables Las diferentes hipótesis que a continuación se relatarán son basadas en distintos comentarios y rumores que a través de los años las personas han mencionado con respecto a los motivos que llevaron a una persona a acabar con la vida de Héctor Zuleta. Pero cabe resaltar y como se mencionó anteriormente, de todas las versiones que se mencionarán en este video, ninguna pudo ser corroborada por las autoridades correspondientes. Por lo cual este fue un crimen que hasta el día de hoy sigue inconcluso debido a que nunca se hallaron a los responsables. Hipótesis número 1 Según cuenta una persona que fue allegada a la persona que presuntamente fue la que cometió el crimen, Héctor peleó en una fiesta con un hombre a quien apodaban El Pollo. La fiesta era organizada por Héctor y el hombre en mención fue con un amigo que tenían en común Héctor y él. Pero en medio de la fiesta y quizás por efectos del alcohol, Héctor se fue a los golpes con alias El Pollo. Incluso fue una pelea tan fuerte que según cuentan Héctor le hirió un ojo de gravedad por lo cual este lo perdió. Lo que se especula en esta versión es que El Pollo contrató a dos sicarios para que acabaran con la vida de Héctor Zuleta en modo de venganza debido al daño irreparable que le había hecho en aquella pelea. Hipótesis número 2 Una de las versiones que más se comentan en la región es la que asegura que su muerte fue por una equivocación. En esta hipótesis se asegura que el día de los hechos ocurrió un robo en la casa de su hermano Poncho Zuleta. En dicho atraco además la esposa de Poncho resultó con diferentes abusos. Héctor que se encontraba de visita en la casa fue disparado por cuidadores de esta al ser confundido con uno de los ladrones. Hipótesis número 3 Otra de las versiones que se manejaron respecto a las razones de su asesinato es la que se relaciona con una supuesta guerra entre la familia Zuleta y otra familia poderosa de la zona, los Monroy. No se sabe a ciencia cierta cuáles fueron las razones por las cuales se encontraban en guerra estas dos familias, pero se rumorea que disputaban por un supuesto poder económico y que ambas familias eran conscientes de que esta discordia cobraría la vida de miembros de dichas familias. Hipótesis número 4 Sin duda una de las especulaciones más mencionadas por toda la región es la de la culpabilidad de Tomás Alfonso Poncho Zuleta en la muerte de su hermano Héctor. Esto porque personas cercanas rumoreaban que Héctor tenía un amorío con la pareja de Poncho Zuleta. Respecto a lo mencionado anteriormente, es importante recalcar que la muerte de Héctor Zuleta causó mucho revuelo entre sus fanáticos y los seguidores de su vida artística. Razón por la cual al no haberse encontrado y enjuiciado a los responsables, las personas a través de los años han querido dar diferentes hipótesis con la intención que las autoridades investiguen y puedan esclarecer este caso. Sin embargo, de todas y cada una de las hipótesis mencionadas, no se tienen pruebas físicas y certeras que comprueben que son ciertas. Para las autoridades, estas son conjeturas que las personas hacen debido a la pena por la muerte de este gran artista. Y a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por encontrar la verdad, casi 41 años después de lo ocurrido, las autoridades no pudieron dar con los responsables. Y la muerte de Héctor Zuleta sigue siendo uno de los misterios más grandes en cuanto a los fallecimientos de artistas del género vallenato.